y ya nos están viendo primero con los chicos de Animal Surgo 24 horas chicos que tal como están bienvenidos pero con las mascotitas también saben que este es un programa Pet Lover Animalista y vamos a ver como actuar ante casos de emergencia chicos, envenenamiento a las mascotas, atragantamiento y para eso ya están viendo a nuestros invitados encabezados por el doctor Nathan Vega maestro en ciencias en clínica y cirugía veterinaria que tal como están, como está el nuevo Haller esto de Animal Surgo no? cuéntanos un poquito, a ver, como puede proceder un atragantamiento que podría desencadenar en el deceso de una mascota bienvenidos buenos días, es decir, desde nuestra veterinaria en Animal Surgo nosotros les proponemos a los dueños de mascotas, no tomen decisiones simplemente cuando hagan adquisición de una mascotita localicen la veterinaria más cercana para que no tomen decisiones apresuradamente es decir, ante una intoxicación o envenenamiento lo primero es conocer, si es posible, cuál fue el producto que causó el envenenamiento o la intoxicación acá tenemos algunos, por ejemplo, el aceite, el tema del agua oxigenada, ¿qué pasa con eso? acá tenemos algunos de los elementos que intoxican y otros de los que provocan problemas ¿qué les proponemos a los propietarios? el aceite, como cultura, no se debe dar, en este caso el de cocina porque es un aceite que se absorbe no permite desplazar el tóxico el agua oxigenada es para producir el vómito pero el vómito, por ejemplo, no se debe provocar cuando se ingieren sustancias cáusticas por eso es que desde la clínica Animal Surgo les proponemos vayan a la clínica más cercana y si es a la nuestra mejor entonces, otra de las cosas comunes chocolate es el chocolate el chocolate posee una sustancia tóxica que a los perros no les hace bien ¿por qué? porque no la metabolizan de manera correcta y entonces empiezan a tener convulsiones entre otras sintomatologías o sea, a ver, para que la gente lo sepa también tengo muchas amistades que de repente están comiendo algo viene el perrito, le invitan, ¿no? por ejemplo están con un chocolate, le invitan ¿tú dices no hacerlo? ¿le cae mal a los perros? en el caso específico del chocolate, no dárselo al perro porque es tóxico como alimento es tóxico igual que los embutidos hay quien le da el hot dog le da un choricito parrillero y entonces el animal después desencadena una intoxicación con las sustancias que están elaborados estos alimentos para eso existen los medicamentos medicados o los alimentos que venden las determinadas malas directamente ¿qué pasa con un tema de envenenamiento? que lamentablemente hay que decirlo pero hay mucha gente inescrupulosa deja veneno, ¿no? y a veces el perrito está humeando y lo consume ¿qué podemos hacer de manera inmediata ahí? bueno, de manera inmediata no les proponemos a los dueños que hagan nada en su casa al no ser el mito de la leche ¿por qué? porque la leche es el que menos problemas puede desencadenar ¿y por qué no le decimos que den nada? específicamente porque si el perro trae, por ejemplo producto de la intoxicación una parálisis laringea entonces hace una broncoaspiración y muere antes de llegar a la veterinaria por eso le decimos corran no tomen decisiones ¿por qué? porque la mayoría de las cosas con las que podemos resolver el problema dos horas después de haberse producido la intoxicación o la ingestión de un veneno ya no tiene, por ejemplo el carbón activado que por acá lo tenemos dos horas después de haber ingerido el veneno ya no funciona e incluso producir el vómito dos horas después de encontrarnos una mascota envenenada tampoco resuelve el problema entonces Natán mucho cuidado con lo que se le da a las mascotas a veces de buena voluntad ¿no? algo que uno está comiendo un snack puede caerle mal y ante un tema de envenenamiento correr a profesionales como los chicos de Animal Sur con 24 horas felicitaciones chicos están haciendo las cosas espectacular salvaron a Dachi ¿se acuerdan de la perrita Dachi? que estaba apuñalada le pusieron su sillita de rueda la han adoptado le están dando una calidad de vida tremenda con tantos animalitos más gracias gracias por estar aquí síganlos en sus redes sociales Maricalix